Bueno, bueno, bueno. Probablemente te estés preguntando por qué hay vídeo de Operación Triunfo si hoy es miércoles. Pues bien, a partir de ahora haremos nuestras predicciones previas a la gala. Gracias a este vídeo, podrás opinar mientras ves el programa con tus amigos. Los dos nominados son Dave, el más salado de la academia, y Carlos Wright, el amigo de Julia. Dave ha elegido una canción muy de su estilo, tirando por lo sentimental, mientras que Carlos se ha inclinado por una con la que creemos que ni arriesgan ni le favorece. Sabiendo esto, vamos con nuestra predicción. ¿Redobles de tambor, por favor? Dave va a ser quien diga adiós a sus compañeros, pero nos gustaría que no fuera así. ¿Y quién se llevará la corona esta semana? Debes saber que hay un movimiento para hacer a Sabela favorita. Se dice que con su canción la van a nominar y no se lo merece. Nosotros creemos que si lo hacen igual de bien que en los ensayos, ella y Damien no corren peligro. Visto el show que nos puede dar Marilia, también nos gustaría que estuviera entre los tres favoritos. ¿Y Miki? ¡Ay, Miki lo está haciendo tan bien! Dicho esto, en el pódium estarían Sabela, Miki y Marilia. Probablemente salga Sabela, pero nos encantaría que esta semana llevara la corona Miki. Entonces, teniendo en cuenta que se va a ir Dave y que la favorita va a ser Sabela, los cuatro posibles nominados serán Carlos, porque va a dejar indiferente al jurado, Damien porque desgraciadamente es el blanco fácil, Noelia porque tiene papeletas para que se le vaya de las manos lo de cantar y bailar y bueno, si Miki desafina, también podría estar entre los cuatro nominados. En este hipotético caso, los profesores salvarían a Miki, los compañeros a Damien y tachan tachan, Carlos y Noelia nominados. Pero ojo que puede ser que nos equivoquemos. Te interesará saber que esta noche van a actuar en la gala Miriam y Pablo López y Vans Joyce. ¡Qué nivel! También nos encantaría que pusieran la maqueta de Somos, el nuevo himno de la edición. Ay, ¿qué nos deparará esta gala? Bueno, ¿qué te han parecido nuestras predicciones? ¿Cuáles son las tuyas? Déjanoslo en los comentarios. ¡Hasta el próximo vídeo!